Estaba yo muy tranquila desayunando mientras leía las noticias. Kim Jong-un vuelve a lanzar otro misil y sobrevuela a Japón. La ultraderecha europea se refuerza tras la victoria electoral de la neofascista Georgia Meloni. Biden cree que el armagedo nuclear está más cerca que nunca por culpa de Putin. Siguen matando a la gente por protestar en Irán. Bolsonaro pasa la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. El mundo a las puertas de la recesión más brutal en años. No hay nada como empezar el día bien informado y con un buen café. Veamos qué más. Coca-Cola patrocina la COP27. ¿Qué? Pues no, a nadie le gusta empezar el día con un susto como este. Con las malas noticias sobre el mundo y la próxima COP no puedo ayudarte. Con lo que sí puedo ayudarte es recomendándote Surfshark, la VPN que uso para navegar segura en Internet. Con ella te puedes saltar la geolocalización de forma eficiente y segura. Gracias a que cifra todo lo que envías. Además te permite conectar tus dispositivos y redes públicas de Wi-Fi sin ningún temor. Y también podrás acceder a mejores tarifas de productos y servicios o tener acceso a los mejores videojuegos. Pero una de las cosas que más me gusta de esta VPN es su imbatible precio. Con mi código PreguntasVPN tienes 83% de descuento y 3 meses gratis. Así que si lo aprovechas tendrás esta super VPN durante 2 años por apenas 2 euros con 21 céntimos al mes. Más 3 meses gratis. Aprovecha ya que te ofrece una garantía de 30 días y si no te convence te devuelve tu dinero. Así que recuerda usar mi código y navega como un tiburón. Ajá, entonces que Coca-Cola es uno de los patrocinantes de la COP27. ¿Say what? Oh sí, Coca-Cola. La empresa que utiliza más de 3 millones de toneladas de envases plásticos al año. Material que por cierto obtiene del craqueo de combustibles fósiles liberando gases de efecto invernadero. Y que lleva años liderando la lista de los mayores contaminadores de plástico del mundo. Va a patrocinar la cumbre sobre el cambio climático de las Naciones Unidas este año. Es absurdo. Es como si el narco en México construyera hospitales y escuelas. Ah no. Espera, eso sí pasa. Qué loco está el mundo. Bueno, nada. A falta de analogías absurdas, pues es eso. Es la empresa que más contamina con plástico patrocinando un evento para parar la contaminación. La organización Break Food from Plastic lo tiene muy claro. Hay más botellas de Coca-Cola desechadas en vertederos y océanos en este momento que de ninguna otra marca. Para hacernos una idea de cuánto contamina, en el océano hay unas 8 millones de toneladas de plástico en total. Y acabo de decir que Coca-Cola produce 3 millones de toneladas. Bueno, es verdad que no todas acaban en el mar, pero hey, que no se diga que no ponen su granito de arena. El problema es tan grave que ingerimos en microplásticos el equivalente al peso de una tarjeta de crédito. Y para 2050 se estima que habrá más plásticos que peces en los océanos. Así que claramente lo que Coca-Cola está haciendo patrocinando la COP27 es lo que se conoce como Greenwashing. Una tendencia marquetera al alza que consiste en que las marcas venden la idea de que les importa el medio ambiente y que están haciendo grandes cambios. Cuando en realidad siguen embarrándola a lo bestia, sin cambiar nada realmente y con el único propósito de aumentar sus ventas, haciéndole querer al consumidor que puede comprar mucho más con la conciencia tranquila. Este, por supuesto, no es el primer intento de Coca-Cola de parecer eco-friendly. Con su campaña más reciente, Mundo Sin Residuos, se ha propuesto ayudar a recolectar y reciclar una botella o una lata por cada una vendida para 2030. Veamos de qué se trata. Este no es otro típico comercial de Coca-Cola. Es sobre lo que pasa después. ¿Alguna vez te preguntaste dónde terminan todas nuestras botellas? Por un tiempo, nosotros tampoco. Lo sentimos. Pero el mundo cambió. Y nos dimos cuenta de que las botellas que más importan son las vacías. Las solitarias. Las olvidadas. Y aunque hoy reciclamos seis de cada diez de esas botellas, sabemos que no es suficiente. Por eso nos comprometimos a producir cero residuos para el 2030. Vamos a recolectar y reciclar el equivalente a todas las botellas que vendamos. ¿Difícil de creer? Ya lo sabemos. Así que obsérvanos, desafíanos, involúcrate. Como él, como ella, como ellos. Gracias por eso. Esta tiene que ser una de las mayores demostraciones de caradurismo que he visto en mi vida. Con este comercial, Coca-Cola, de forma sutil, sugiere que casi toda la culpa es de los consumidores. Porque, mira a ese pequeño guarro que deja la botella ahí tirada. Mira, mira a esas ratas callejeras jugando al fútbol con esa misma botella. Y luego, muy candidos nos dicen. Ay, es que no sabíamos que la cosa con el plástico era tan grave. Upsi. Seguro que no sabían. Ya en los 70, cuando el uso de botellas de plástico empezó a popularizarse, se sabía perfectamente que no era demasiado viable reciclar estas cosas. Pero las compañías embotelladoras y, por supuesto, las de hidrocarburos, hicieron un gran esfuerzo para engañar a los consumidores, haciéndoles creer que se podían reciclar sin problemas para que no tuvieran ninguna preocupación respecto a sus efectos perjudiciales. 50 años después, nos estamos ahogando en un mar de botellas, devanándonos los sesos para solucionar el problema. Pero, hey, que los de Coca-Cola no sabían nada. Pobrecitos. Que ellos también son víctimas. Ah, y para colmo, cierran diciendo que si tú no pones de tu parte, pasando tus fines de semana recogiendo basura en la playa, pues puede que ellos se olviden del asunto y sigan haciendo de las suyas. Así que, a moverla. Que esas botellas no se recogerán solas. Si crees que soy muy mal pensada y que a pesar de todo, Coca-Cola puede que cumpla con sus promesas de borracho, te cuento que en 2009 la empresa prometió que para 2015 el 25% de sus botellas serían de PET reciclado. Y en 2021, 6 años después, anunciaron que menos del 10% de sus botellas eran de PET reciclado. Y según un reportaje de la BBC, de 112.000 millones de botellas que lanzó Coca-Cola al mercado en 2020, apenas 4.000 millones eran de plásticos reutilizables. Así que, permítame, señores de Coca-Cola, dudar de su afirmación sobre cómo el 50% de sus materiales serán reciclados para 2030. Pero, por más hipócrita que esto sea, tanto del lado de Coca-Cola como por parte de los organizadores de la COP27, lo cierto es que no es algo nuevo. La COP26, realizada en Escocia el año pasado, tuvo como patrocinante a la marca de productos de alimentación e higiene Unilever, que según Break Free From Plastic, es el tercer mayor contaminante del mundo de desperdicios plásticos. Por su parte, en la COP25, que se realizó en Madrid, entre los patrocinadores figuraban grandes empresas energéticas y de hidrocarburos. ¡Queray! Es como si los organizadores de la COP buscaran cada año unas páginas amarillas especiales de las empresas más cabronas y despiadadas con el planeta y les ofrecieran un espacio en la cumbre para lavarse la cara frente a la gente. Otro ejemplo de greenwashing que vemos con cada vez más frecuencia es el de empresas que dicen que son las menos contaminantes de su sector sin mostrar pruebas de ello, o marcas que le ponen la etiqueta bio, natural, eco o verde a cuanto cachivache lanzan al mercado. Pero que son palabras huecas, pues se trata de productos que mantienen procesos de producción poco respetuosos con el medio ambiente. Un ejemplo es la viscosa, un textil que se obtiene de la madera que las grandes empresas de moda nos han vendido como eco-friendly cuando en realidad, para obtenerla, se usan químicos muy tóxicos para el medio ambiente. También tenemos las compensaciones de carbono, que es cuando, por ejemplo, tomas un vuelo larguísimo y te preguntan si quieres sembrar mil árboles por una suma extra para compensar la apuñalada que le acabas de dar a Pachamama. Pues, a ver, esta forma de compensar suele quedarse en palabras bonitas o, en el mejor de los casos, es una media verdad. Las compensaciones de carbono tienen muchos críticos porque las empresas muchas veces no son meticulosas en el tipo de proyecto de compensación en el que se involucran. Ejemplo, para ahorrar siembran un montón de árboles de la misma especie y eso no ayuda demasiado a los ecosistemas. Por no dejar de mencionar el hecho de que, sí, siembrar árboles está muy bonito, pero los árboles tardan muchos años en crecer y retener el carbono y, pues, nosotros necesitamos retener carbono para ayer, pero que otras marcas, aparte de Coca-Cola y demás amigotes de la COP, se han sumado a la ecoestafa del Greenwash. Aquí tenemos a un viejo conocido, H&M. Where some see waste, we see potential, because we're changing fashion. Starting with the things that used to be thrown away. So from now on, let's wear the waste. ¡Ay, qué bonito! Ahora podemos vestirnos con la basura que produce H&M. ¡Ay, espera! Que lo que vende H&M siempre ha sido basura. Pero bueno, potato o tato. A ver, hace unas semanas hablábamos en este video de aquí sobre lo perversa y estúpida que era la industria del fast fashion y este comercial es un ejemplo perfecto. La realidad es que H&M ha sido acusada de mentir a la hora de etiquetar algunas prendas de su línea verde, cuando en realidad son prendas hechas 100% de poliéster, un material que tiene de reciclable lo que Jair Bolsonaro tiene de socialista. O también está el hecho de que H&M asegura que usa poliéster hecho de botellas de plástico PET recicladas. El problema es que, sin querer queriendo, acortan el ciclo de reciclaje de esas botellas, porque una vez que se convierten en ropita, no pueden reciclarse nunca más. ¿Y qué se hace con esos restos de ropa? En el mejor de los casos, acaban hechos jirones y se usan como material aislante. Y en el peor, se usan en países pobres como combustible para la calefacción. Su quema produce gases altamente tóxicos. Y la otra opción es que simplemente acaben en algún vertedero, como ha ocurrido toda la vida. Ahora veamos otro ejemplo de una famosa marca uniéndose a la moda del greenwashing. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así es, hijos queridos. McDonald's también quiere salvar al planeta. En Inglaterra, por ejemplo, McDonald's lanzó con bombos y platillos un local hecho supuestamente solo de materiales reciclables con paneles solares, turbinas eólicas, pavimento hechos con llantas recicladas. ¡Todo super eco! Vamos, el McDonald's del futuro. El problema es que... Bueno, ¿cómo decirlo sin sonar aguafiestas? El 80% de las emisiones de McDonald's provienen de la carne, el pollo y los derivados lácteos que usan para sus alimentos. O sea, en pocas palabras, McDonald's quiere salvar al planeta tanto como quiere salvar a las vaquitas que usa para sus hamburguesas. ¿Qué tendría que hacer McDonald's? Vender insípidas hamburguesas veganas hechas de espinaca. El problema, como sabemos, es que no pueden hacer eso porque perderían a la mayor parte de sus clientes y probablemente cerrarían. Igualmente, Coca-Cola dejaría de ser el monstruo multinacional que es si volviera a las botellas de vidrios retornables porque su proceso de distribución se encarecería enormemente. Pero entonces, ¿por qué nos tienen que ver la cara de tontos a los consumidores fingiendo que están haciendo lo correcto cuando ya desde la casilla de salida es imposible para ellos hacer lo correcto en las condiciones actuales? Y ya sé que estás esperando la parte en la que le tiró piedras a Greta Thunberg porque aparece en la miniatura de este video. Hace un par de años hice un video de ella que puedes ver aquí y lo que dije entonces lo sostengo. Sí, Greta puede ser a veces una chica muy antipática que posiblemente no sea la mejor vocera para solicitar los cambios que necesita el mundo y que ha metido la pata alguna vez. Pero la esencia de su mensaje es la dura realidad. Tenemos que hacer algo, especialmente empresas y gobiernos. Sin embargo, lo que han hecho las empresas hasta ahora con la complicidad de los gobiernos es pintar sus negocios de verde como si con eso fueran a salvarnos. Y encima, buscan la manera de sacarnos más dinero con eso. Luego, al llegar la hora de rendir cuentas, buscan formas cada vez más sutiles de responsabilizarnos, diciéndonos que tenemos que reciclar y escondiendo así su total negligencia. Al final, más que solo reciclar, y en realidad reciclar ayuda menos de lo que se cree, lo que hay que hacer es presionar a las grandes marcas. Y no hay nada que les duela más que presionarlas en el bolsillo. No compres Coca-Cola en botellas de plástico y ya está. No compres en H&M o si te toca comprar ahí porque la ropa es más barata, hazlo con la menor frecuencia posible. Pero sobre todo, cada vez que veas una de estas empresas lanzar una campaña verde, duda, porque lo más probable es que simplemente estén barriendo toda la porquería debajo de la alfombra para dar una imagen de pulcritud y orden. Y si te interesa saber qué tan lejos estamos de cumplir con los objetivos para combatir el calentamiento global, no te pierdas nuestro video especial La Hora Cero del Planeta. Puedes acceder a él haciéndote mecenas por Patreon o miembros del canal y también suscribiéndote a nuestro portal de documentales PreguntasIncómodas.tv Chao